Muy buenas gente, vamos a probar un equipo contra Xdrake, la verdad es que el equipo está bastante bien, me lo ha pasado un suscriptor, desde aquí un saludo a Parrito Y vamos a probar, la verdad es que el me lo ha pasado teniendo un equipo mejor que el mío, ya que yo no tengo sockets en Rayleigh, lo cual me lo va a dificultar bastante Porque si que se nota esos sockets de healing, el llevaba 500 de healing, yo solo llevo 200 cada turno, así que voy a depender bastante de las carnes Voy a tener que curarme cada vez que me salgan, la idea es bastante buena en general, tampoco es que se me dé especialmente bien manejar a Rayleigh a la hora de estalear Sobre todo porque no lo controlo, no he jugado con él nunca, sé evidentemente como funciona, pero no es lo mismo saber que controlar Así que voy curándome lo poquito que pueda, si tenéis este equipo y podéis, evidentemente si lo tenéis y tenéis a vuestro Rayleigh con sockets, pues muchísimo mejor Así que yo tengo a IntiBankov con más 100 de RCV, pero ya tenía entendido desde antes que doble Rayleigh tenía mucho, mucho RCV Así que por eso no habría problema, si que tener maxe... mierda, me he pasado, no quería matar a ese tío Sí que tener maxeado a Aokiji puede ser bastante importante si no tenéis healing Porque vamos a tener que tanquear prácticamente el golpe de Gladius, el veneno y luego el golpazo final de X-Drake Así que vamos a ver qué tal, a ver si sale alguna carne más, por ahora iríamos bien en general Vale, nos vamos a cargar a todos estos, los de atrás como siempre encadenan a los verdes, un turno y pasan su ataque Pero como no los necesitamos, no pasa nada Si llegamos por aquí más o menos con 10.000 de vida ya vamos bien, porque vamos a poder... Si llegamos a esta fase con 10.000 de vida, evidentemente no tienen que pegarnos Estos gigantes pegan 5.000, así que si tenéis que estalear ahí, tened en cuenta eso En cuanto Gladius nos envenene, pues vamos a usar a Inti Bancop para protegernos de ese daño y curarnos Y encima también quitarnos el veneno de Gladius Estoy muy tenso porque no me gusta, no sé, no controlo del todo bien los perfects de Rayleigh De hecho este no es el primer intento, eso que quede claro Es el tercero porque he fallado dos veces los perfects con Rayleigh, así que... Es una putada, pero bueno Aquí se está también para aprender Así que... Aokiji que sea el último que pegue, ya que es striker y tiene ese bonus de striker Y llegamos a... La idea es matarle en ese mismo turno, evidentemente Ahora en este turno, en corrección de lo que me habían enseñado Habían usado aquí a Doflamingo y luego le dejaba... Claro, activaba la defensa de X-Drake Así que yo lo voy a hacer al revés, voy a pegar aquí Y luego a Doflamingo para rematar Porque así voy a seguir conservando los orbes Y no voy a activar la defensa, por lo que tendría... Le quitaría más vida a X-Drake Así que el especial de Rayleigh que no es lo mejor del universo Pero ahí está Así que ahora sí que sí, el turno definitivo Pegamos con todos Aquí tenemos, eso sí, una pasada de daño Ya ves, nos han sobrado 800.000 de daño Así que, fuera Y nada, este es el equipo Doble Rayleigh Me sorprende que un Legend tan desfasado Bueno, está desfasado en general Se pueda pasar un Coliseo Que para mí me parece complicadillo Así que nada, espero que os sirva de ayuda Y un saludo chavales